Hola amigos fanáticos del UFC, mi nombre es Luis Durren, vamos a hablar sobre el UFC 255, vamos a dar los resultados y nos detenemos en hablar un poco de las peleas que más nos interesan. Todo comenzó con Sasha Palamnikou que vence por knockout técnico a Louis Cox en el tercer round. Esta pelea se llevó al premio a pelea de la noche, 50 mil dólares para cada uno, así que si no la viste, si solo viste el main card, te recomiendo que la veas. Estuvo muy buena. Luego Kyle Dawkus vence por decisión unánime a Dustin Stolfus, luego Alan Jobot vence también por decisión unánime a Jaren Godel y luego Nicolás Dalby también vence por decisión unánime a Daniel Rodríguez. Para luego Antonina Shevchenko que vence por knockout técnico a la brasilera Alian Milisky en el segundo round. En esta pelea vimos a una Antonina que comenzó manejando muy bien la distancia, golpeando, luego van al clinch en el cual también se la vio a Antonina en una posición dominante, la proyectó varias veces, trabajó en el Grand Ampão y en el segundo round hace lo mismo, trabaja el Grand Ampão, le gana la espalda y comienza a golpear y el árbitro detiene la pelea. Felicitaciones para Antonina Shevchenko que junto con su hermana también hacen historia, porque es la primera vez que nunca pelean dos hermanas mujeres y bueno, con dos victorias también. Con esto, bueno, le cortan la racha de dos peleas que tenía Ariane Milisky y bueno, Antonina se recupera de la anterior derrota que tuvo y ahora tiene una victoria. La siguiente pelea es entre Joaquin Buckley que vence por knockout a Jordan Wright en el segundo round. Ojo, tanto Antonina Shevchenko como Joaquin Buckley han ganado el premio Performance of the Night, 50 mil dólares también, por la gran performance que tuvieron esa noche. La siguiente pelea, Brandon Moreno vence por knockout técnico a Brandon Roval en el primer round, ya finalizando el primer round. Se le vio a un Brandon, si bien Roval tenía más alcance y un poco más alocado, pero Brandon se movía muy bien y aplicaba los mejores golpes. También lo llevó, lo proyectó, lo dominó en el piso y bueno, hay una parte donde se ve que están forcejando muy bien, perdón, muy fuerte. Y es ahí donde Brandon Roval siente que se desloca el hombro y bueno, Brandon Moreno sigue golpeando y al final el árbitro se da cuenta de eso. Y detiene la pelea, con lo cual Brandon Moreno gana, vence de forma, yo creo que sí, avasalladora porque dominó completamente. O sea, fuera de la lesión, Brandon Moreno iba a ganar y ya, ¿no? Se hace merecedor a esa pelea por el título, el título Mosca. Y que no va a ser fácil, por lo que vimos en el UFC 255, no va a ser fácil esa pelea por el título. Quédense hasta el final del video para darles noticias sobre esa pelea, de cuándo va a ser, probablemente, porque ya solo falta firmar, pero ya hay fecha para esa pelea. Luego, se acaba el card preliminar, con la pelea de Brandon Moreno, que era el estelar de las preliminares. Como les comenté antes, cuando te preguntan, ¿por qué el número uno del ranking está en las peleas preliminares? Les expliqué que lo que pasa es que este evento, ¿no? Las preliminares pasan en señal abierta. Entonces, siempre es bueno poner una pelea que cierre el card preliminar, que es un poco emocionante, para que la gente se anime y pueda comprar el pay per view. Y bueno, el pay per view, el main card, comenzó con Paul Craig, que vence por knockout técnico a Mauricio Shogunroa en el segundo round. Tal y como le habíamos comentado en nuestras predicciones, que bueno, le hemos chuntado a varias. Achuntamos la de Antonina, la de Brando y también la de Paul Craig. Paul Craig venció a Mauricio Shogun, como les comenté antes. Mauricio Shogun ya no es el mismo de antes, obviamente. Incluso esa pelea que le gana a Minotoro, me hubiera gustado que se retire ahí. Pero ya vimos que ya entró en el declive, no puede pelear contra gente de ese nivel. Puede pelear contra veteranos de repente y se puede armar mejores peleas. Paul Craig vence a Mauricio Shogun. Negrón Nopon lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó y prácticamente se terminó la pelea en el segundo round. Una pena, una pena por Shogun. Esperamos que tome la mejor decisión para él, porque Shogun, a diferencia de muchos otros peleadores, ha tenido batallas. Unas batallas memorables y ha recibido mucho castigo. Mucho castigo. Pero recuerden lo que dijo alguna vez Vanderlei Silva, que tanto castigo que ha recibido siente que está un poco mal. Entonces sería bueno por Shogun, por su familia, que ya se retire. Se retire y se dedique a enseñar o estar metido dentro del deporte como una embajadora, al estilo de Minotoro Nogueira. La siguiente pelea, acá si no la chuntamos, Kathleen Shogun vence por decisión unánime a Cynthia Calvillo. Una Cynthia Calvillo que no pudo encontrar la distancia. Yo pensaba antes de la pelea que Cynthia iba a poder entrar, le iba a llevar al piso, iba a entrar a piernas y iba a poder dominar en el Gran Ampão. O por ahí manejar mejor el grappling, una sumisión por ahí y ganar la pelea. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque igual tiene orígenes latinos, Cynthia Calvillo. Me hubiera gustado que ella gane, pero no. Kathleen manejó muy bien la distancia, la tuvo lejos y al tenerla tan lejos, Cynthia no podía hacerle entrar y cuando entraba, Kathleen podía defender porque la distancia la favorecía. Una pelea en la cual Kathleen Shogun vence por decisión y bueno, se consolida en el número 2 del ranking de peso mosca. No creo que pelee pronto por el título contra Valentina porque acaba de perder hace poco. Pero la que está ahí cerca es Jessica Andrade. Vamos a ver qué sucede con ella. La siguiente pelea, acá también la chuntamos en el resultado. Les dije que Timmy's no era el favorito, pero yo tenía la intuición de que él iba a ganar. Timmy's vence por decisión unánime a Mike Perry. Un Mike Perry que como siempre decimos, ¿por qué Mike Perry que no está rankeado o está en el main card? Porque Mike Perry sale a dar espectáculo. Es alguien que va, busca el golpe, le gusta intercambiar. Y bueno, se dio una gran pelea. Mirenla si no la han visto, si solo han visto las estelares. Perdón, el evento estelar principal y co-principal o co-estelar. Miren, esta pelea estuvo muy buena. Una pelea muy buena y bueno, Timmy's vence a Mike Perry. Hay una pelea más que acertamos. Pero bueno, es suerte en realidad porque a veces tú puedes decir y al final pelea es pelea. Un descuido y puede pasar cualquier cosa. Y vamos a la co-estelar. Valentina Shevchenko vence por decisión unánime a Jennifer Maya. Una pelea que en el papel parecía muy fácil para Valentina. Pero Jennifer Maya parece que le hizo resultados, los consejos que le dio Amanda Lunes. Y supo manejar un poco con su fuerza. Manejó ahí en el clinch. Cuando Valentina la llevaba al piso, la amarraba. Toda la dejaba trabajar mucho. Y bueno, pelear con un cinturón negro, tener un cinturón negro en el piso también no es tan fácil. No puedes golpear muy bien porque por ahí de repente, pum, te clavan una palanca, un estrangulamiento, una sumisión. Y es algo que Valentina no quería. En el primer round Valentina la manejó muy bien. Manejó muy bien la distancia en el golpeo. Pero en el segundo round las cosas se invierten. Porque en el primer round incluso Valentina la lleva al piso. La domina un poco en el Grand Ampon. Pero en el segundo round Jennifer Maya la lleva contra la reja. Y ella es la que la derriba. Y Valentina quedó con la espalda en la lona durante todo el round. Y es el round que gana Jennifer Maya. En el tercer round Valentina ya se recupera. Maneja mejor la distancia. Conecta los mejores golpes en la distancia. Y algo que me sorprendió de Valentina es que la llevó, la proyectó varias veces al piso a Jennifer Maya. Es algo que yo no he esperado en verdad. Yo esperaba que siga peleando en el striking. Que sí lo hizo. Pero me sorprendió esas llevadas al piso. Porque como siempre digo, llevar... O sea, tú puedes llevar al piso a un jiu-jitsuero. Lo puedes proyectar. Pero estar en el piso con ellos es complicado. Es muy riesgoso. Y bueno, Valentina hizo eso con Jennifer Maya. Y gana por decisión unánime. Y se consolida como campeona. Hace su cuarta defensa. Y ahora, ¿quién será la siguiente rival de Valentina? Se dice que puede ser Jessica Andrade. Jessica Andrade podría ser la siguiente rival de Valentina. Y va a ser una pelea interesante. Porque Jessica es alguien que va frontal. Es alguien muy fuerte. Sería una pelea interesante para Valentina. Que como digo, como les repito, hizo historia con su hermana. Al ser las primeras hermanas que pelean en el UFC. Y bueno, con victoria. Ambas con victoria. Y la pelea de fondo. La pelea de fondo vimos al campeón Davidson Figueredo vencer por su misión. A Alex Pérez. Lo vi demasiado fuerte. Parece que... No es que parece. Es un hecho. Davidson Figueredo se ha consolidado muy bien en esa categoría. Ya maneja mejor su peso. Porque, ojo, recuerde que la primera vez que pelea por lo vacante. Él no da el peso. Y en consecuencia no puede ser el campeón. Parece que ahora ya domina bien el corte de peso. Ya se adaptó a la categoría. Y me pareció impresionante. Lo vi muy fuerte. Lo vi muy rápido. O sea, Alex Pérez, ok, es el número 4 del ranking. Pero tampoco es cualquier peleador. Me sorprendió que él haya ganado tan rápido. Bueno, un error también de Alex Pérez. Que parece que le regale el cuello. De hecho, una cosa es decirlo desde fuera. Y otra cosa es ahí, en la jaula. Pero sí, inmediatamente muy hábil Davidson Figueredo. Cuando siente que en la cabeza de Alex Pérez entra debajo del brazo. Apretó tan fuerte. Que inclusive Alex Pérez intenta levantarse. Y es tanta la fuerza que ocasiona Davidson que termina tapeando. Con lo cual sigue siendo campeón. Hace su primera defensa con éxito. Y quiere pelear con Brando. Le dijo, dame esa pelea ya. Y como Davidson Figueredo ha ganado en el primer round. Brando también. Van a pelear. Se dice que es en diciembre. Probablemente en el UFS256. Así que vamos a ver. Esta pelea aparentemente está cerrada de boca. Faltan las firmas. Estamos 21 de noviembre. El evento es el 12 de diciembre. Faltan creo que tres semanas. Vamos a ver. Vamos a ver si es que se da la pelea. Porque también, ojo. Hay el tema del corte de peso. Cortar peso en tan poco tiempo. Puede ser contraproducente. Entonces vamos a ver. Vamos a ver este. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y de darse la pelea. Esa cartelera va a pintar muy buena. Porque también, según vimos en las redes de Charles Oliveira. Pelearía contra el Kukui Ferguson en esa cartelera. Y también está boceada para esa pelea. La pelea entre el campeón de peso gallo. Peter Jan. Contra Ayamal Sterling. Entonces, esa cartelera se va armando bien para el UFS256. Creo que es el 12 de diciembre. Y bueno, esos fueron los resultados. Eso fue lo que pasó en el UFS255. Ah, algo más. Me olvidaba. Hubo un ingreso al Salón de la Fama. Clase 2000. De alguien que, bueno, no muchos. Es más, yo no conocía hasta hoy día. Que es Mark Raffner. Él es un comisionado. Bueno, es comisionado. Ha trabajado bastante en la Comisión Atlética de Nevada. Y ha sido uno de los... Bueno, luego el UFS lo contrató para que lo asesore. Y ha sido uno de los principales promotores de que las artes marciales mixtas sean aceptadas en varios estados. Es un poco lo que he entendido. Ha sido pieza clave para el UFS para que el deporte sea sancionado por todas las comisiones atléticas de los Estados Unidos. Y en consecuencia, el deporte tenga más difusión. O sea, en Estados Unidos, las comisiones atléticas juegan un papel muy importante. Y que el UFS haya tenido eso de hecho que permita crecer el deporte. Así que Mark Raffner es el nuevo miembro del Salón de la Fama. Y bueno muchachos, eso fue todo. Eso fue mi repaso rápido sobre los resultados del UFS 255. Espero sus comentarios. ¿Qué opiniones tienen de la pelea? ¿Y cuál creen que serían sus peleas favoritas para el siguiente evento? Ojo que en enero regresa el Magrégor. La revancha contra Dustin Poirier. Bueno, revancha de Dustin Poirier. Vamos a ver si se da. Se vienen peleas muy buenas. Y nada gente, nos estamos viendo.